En el trepidante mundo de Call of Duty Warzone 2.0, la diferencia entre la vida y la muerte puede ser tan sutil como un par de cifras en una barra deslizadora. Así que si quieres salir a dominar el campo de batalla en Almas Ra, te contamos las mejores configuraciones. Sensibilidad Acertar con el ajuste de sensibilidad es muy importante en todos los FPS, y consiste en encontrar el equilibrio ideal entre la velocidad y la precisión. Tienes que ser lo más ágil posible para poder acribillar a un enemigo, salga por donde salga, pero evitando a la vez que tu mira se suelte hasta el otro lado de la pantalla cada vez que dudas ligeramente si tocará el joystick. Claro está que muchas de estas cuestiones dependen de preferencias personales, pero nos parece que lo óptimo es ajustar la sensibilidad horizontal y vertical de los sticks en 6. Multiplicador de sensibilidad de la mira Disparar sin apuntar es maravilloso cuando dispares a todo sin pensarlo con un arma automática, pero también vas a pasarte mucho rato apuntando con la mira para poder disparar a la cabeza y al pecho con precisión impecable. Para ayudarte con estos detallitos, configurar el multiplicador de sensibilidad de la mira en 0.85 debería otorgarte el nivel de control exacto que buscas. Será menos sensible que por defecto, así que te será más fácil aumentar la precisión. Ayuda de tiro al apuntar con la mira Para ayudarte a reventar cabezas con más precisión todavía, Warzone 2.0 también tiene diversas ayudas de tiro que ralentizan un poco el apuntado cuando tienes la mira puesta en el enemigo. Aunque la opción predeterminado es muy buena, Black Ops es la mejor configuración que puedes elegir, ya que ralentizan ligeramente el apuntado al acercarse al objetivo, para que puedas hacer los últimos microajustes. Curva de respuesta al apuntar Poniéndonos un poco más técnicos, la curva de respuesta al apuntar determina la relación entre lo que haces con los sticks y lo que ves en pantalla. Con una curva de respuesta estándar, el juego intentará contrarrestar todos los movimientos accidentales mediante la monitorización de actividad poco habitual, como sacudidas laterales, por ponerte un ejemplo. Para hacer movimientos en la dirección opuesta, de forma que la pantalla se mantenga lo más estable posible. Si te cuesta, seguro que te irá bien esta configuración. La opción lineal elimina esta ayuda completamente, es decir, que el juego reproduce exactamente lo que hagas. Sin embargo, cuando ya dominas los mecanismos, la opción ganadora suele ser la dinámica, que te permite apuntar más rápido cuanto más tiempo empujes el stick, por lo que la cámara se moverá con rapidez y evitará que te pillen por sorpresa. Sin embargo, también vuelve a alentar el apuntado hacia el final de un movimiento al bajar la mira, por lo que seguirás disparando con precisión. Una maravilla Como en el último Warzone, y en realidad casi como en cualquier FPS, cuantos más bajas sean tus zonas muertas, más letal serás. La zona muerta es el área en el que puedes mover el joystick sin que el juego lo registre como entrada. Por eso, bajarlas hasta donde creas que te es más cómodo puede darte una sensación de volatilidad al principio, pero en cuanto te acostumbres, descubrirás que te ofrece mucho más control. Y en ese punto, la auténtica zona muerta será la que dejes a tu paz. Paracaídas automático Como en muchos juegos de Battle Royale, en Warzone 2.0 es importante salir corriendo apenas toques tierra, por lo que se elige un buen punto en el mapa y rápidamente te vas a lo tuyo. Para que tus botas toquen tierra aún más rápido, puedes desactivar el paracaídas automático y abrirlo por tu cuenta cuando te falte poco. Así, reducirás el tiempo que pierdes flotando delicadamente antes de poner los pies en la tierra. Pero intenta recordar que lo has desactivado, si no, puede que termines en tierra de forma poco recomendable tácticamente. Configuración táctica de botones Warzone 2.0 también ofrece un par de configuraciones de botones distintas, y claro está, con Xbox siempre puedes abrir la aplicación de accesorios si lo que quieres es distribuir tu propia configuración. Si usas un control con mandos de dirección traseros extras como el Elite Series 2, este te funcionará para distribuir los controles en función de ellos. Pero a quienes tengan un mando más estándar, les irá mejor usando la configuración táctica de botones. Con esta configuración, agacharse, deslizarse y lanzarse al suelo se asignan al stick derecho, por lo que tu pulgar nunca tendrá que soltarlo. Será súper ágil, pero podrás hacer movimientos vitales como el Dropshot. Sprint táctico automático El sprint táctico automático estuvo muy de moda cuando se cielo de cancelar deslizamientos. Pero, como esa maniobra en concreta ya no existe en Warzone 2.0, no hay motivo para mantenerla activada. Al desactivarlo, puedes moverte despacio y con atención cuando te haga falta, con la seguridad de que tu sprint táctico está a un botón de distancia si lo necesitas. Interactuar, recargar Warzone 2.0 trae un sistema de saqueo mucho más evolucionado que el del juego original. Ahora podrás llevar más objetos en la mochila y hasta quedarte con lo que llevan los jugadores caídos. Una verdadera maravilla. Pero tampoco quieres estar un siglo pensando que te vas a llevar y que dejas, ni quieres acabar recargando por accidente al intentar agarrar algo. Para que saquear sea rápido y fácil, configura la opción interactuar recargar en Priorizar Interacción. Con esta configuración, al pulsar el botón una vez, recogerás cualquier objeto que esté a tu alcance. Así, podrás coger las cosas con rapidez y mantenerlo pulsado te permitirá recargar. Por último, Almasra es un sitio bastante peligroso en general, vas a querer estar blindado hasta los dientes. La mejor forma de hacerlo es configurar placas de blindaje en aplicar todas, lo que te permitirá sustituir las placas de blindaje dañadas con solo pulsar un botón, en lugar de tener que ir una por una. Con estas configuraciones, lo tendrás todo equipado, cargado y listo para ganar. Dispara sin miedo tus sugerencias en los comentarios y no olvides suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen todos los consejos de Xbox. ¡Nos vemos!